Bueno, yo creo que la independencia del Banco de España está asegurada por su ley, por la ley de constitución, la ley de autonomía del Banco de España, que data, si no recuerdo mal, de 1994, con lo cual, de nuevo, total garantía y seguridad con respecto a ese tema. Bueno, sin entrar al detalle de las negociaciones, como comprenderán mientras que se están dando estas negociaciones, yo creo que es importante el mensaje de que estamos precisamente en un entorno de normalidad institucional, en la cual hablamos sobre la renovación de entidades y de instituciones tan importantes como el Banco de España. Yo ya lo dije, que lo importante no es una institución en concreto, sino que volvamos a este marco de negociación, de convergencia y de cooperación en cuanto al relevo institucional en las principales instituciones de España, veas el Banco de España, vendrá la CNMV a final de año, seguirán viniendo instituciones importantes a renovar, y ese es el marco en el que tenemos que seguir hablando, en este caso para el Banco, pero también para las que vengan luego. Gracias.